Juan no le podes tener miedo a los pochuglos Vení Juan, dale, vení, vení, toma Dale Vení, toma, vení, que no te hacen nada a los pochuglos Vení, que no te hacen nada Ay, que perra mala No te hacen nada a los pochuglos, toma Vení, vení, vení Juan, los pochuglos, vení Los pochuglos